Bueno, ¿cómo están? Nuevamente estamos en otro unboxing, estamos en un unboxing porque gastamos plata, en otros videos comentamos, ¿y qué más gastamos? Estamos en unas buenas púas de loop, concord, obviamente, todo esto es gracias a Luces Pro, le agradecemos obviamente a Luces Pro, grandes púas, vamos a abrirlas, espero que les gusten, pero antes de todo, suscríbanse al canal y hagan todo lo que tienen que hacer, y obviamente tienen que comprar algo aquí en la República del Uruguay, para Luces Pro, mejor que vaya para comprar equipos, no hemos... Después de la apretación Y vuelvo a la después de la apretación, ya estamos nuevamente aquí, mirando estas maravillas, esta ya está abierta, vamos a abrirla Estas son Ortofon Reloof, entonces, importante, vienen con sellos de seguridad, importante que lo ven, acá no tenemos que abrirlo, pero siempre tienen uno de cada lado En general vienen en color negro, también hay otros colores, con el color negro, la seguridad que indica hacia todo el estilo Le viene siempre bien Esta Concord Black es una púa liviana, y si hablamos de algunas características, tiene entonces un diamante esférico, que hace contacto en dos puntos dentro del surco Así que lo saben, para la gente que está versada en estos temas técnicos, ¿qué es lo que hace posible esto? Bueno, tiene una señal estéreo, no es monobral, así que es una cosa que ya es de cajón, todo el mundo escucha estéreo Pero todo el mundo escucha estéreo, pero todo el mundo escucha estéreo, algún disquito viejo Muy importante también, si bien es en plástico flexible, te permite sacarlo sin romperlo, realmente, y se apoya Como ven, pues es una púa también, y el cartucho es muy finito, ahora cuando lo vayamos a sacar, lo van a ver Técnicamente se diferencia de otros modelos, que son a veces un poco más gruesitos, tienen otras que son otras púas de la misma forma, pero son un poco más gruesas En el cartucho, lo que posibilita es que esta púa tenga un peso, que lo puedas aplicar sobre el surco, sobre el disco, de entre 3 a 5 gramos Que es la fuerza máxima que se usa Hay otros modelos que trabajan entre 2 y 5 gramos de peso sobre el disco Este maneja de 3 a 5 gramos Tiene un protector de plástico, chiquitito, pero muy efectivo Tiene un protector de plástico, entonces como decíamos, chiquitito, pero efectivo, no lo pierdas Todas las bandejas de venido tienen un lugar para guardar ese accesorio Que a veces es el mismo centrador del disco Hay cosas que ya no vienen porque ya no vienen discos de cancha Salgo que le toco uno de 45 Ahí lo tenemos entonces Como pueden ver, cuando ustedes ven las bandejas de venido más viejas Entonces con esos brazos enormes, gruesos y demás Esto es lo último de lo que estamos hablando No es un modelo nuevo, en realidad la forma Se le dice Concorde por la forma que se asemeja a la nariz del avión Concorde Es francés Del avión francés, exactamente Hay otras que son un poquito más gruesitas Estas sin embargo se llamaban Concorde Había otras de otras marcas que se llamaban Banana Se le decían Banana por el color amarillo Que eran clásicas, así que bueno Red Loop recrea entonces como marca Esto que es icónico y que tanto se ha visto en documentales En películas, realmente bueno Ya saben, si van a comprar algo Los mejores son cajes de look Ténganlo claro Y obviamente lo van a ver ahora en poco Cuando empecemos a hacer unos set en vinilo ¿Cómo vamos a hacer el vinilo? Así que bueno, en vitamina vamos a unos set en vinilo Ya que vamos a hacer el K2 Ya va a haber un videito O va a haber un videito Sobre, debe estar asociado por aquí arriba Sobre la compra del K2 Creo que ya lo hablen Ya está en el canal Ya está en el canal Ya está en el canal Pero como no hace tiempo ya Así que bueno chiquilines Este es el unboxing de las nuevas púas Bueno cada vez que tengamos algo nuevo Vamos a estar haciendo un unboxing Agradecemos todo esto a LucesPro Muchas gracias entonces Por estas hermosas, hermosas púas Entonces van a ser las delicias De un montón de gente Cuando empecemos con estos sets En video y en audio Entonces para ustedes Hay muchas cosas Hay bastante Que van a poder disfrutar con esto Chiquilines Que pasen bien Suscríbanse al canal Hagan todo lo que tienen que hacer Y nos vemos en el próximo unboxing Bye Nos vemos bien Bye